Hola, hola amigos, hola, acá estamos, acá en Santo Domingo, en la cancha de cachorro, o también conocida como la cancha de cobras y lagarto. Tenemos acá al gato Mirra, que está en un enfrentamiento bastante duro esta tarde, ante un trío de Guayaquil-Aguacero, ha venido ya aquí para hacer de frente el gato Mirra, con su trío Paolo y Cholén. Ese es el trío, el trío Guayaco, Cholén-Aguacero y Paolo. El gato Mirra, por su parte, estará jugando con Bernardo y con Jimmy, es el del trío. Ahí está el gato Mirra junto a Bernardo, ahí está Bernardo, saludando al público, y Jimmy también, muy conocido este jugador, ahí está Jimmy, también listo para este partidazo que se viene, una vez más se enfrenta a Santo Domingo contra Guayaquil. Acompañantes, ¿qué tal? Aquí tenemos a Paolo, ¿qué tal el viaje para casa, Santo Domingo? ¿Todo bien? Sí, todo bien el viaje. Vamos a ver lo mejor de uno. ¿Primera vez que ha venido por acá o ya han jugado otra vez? No, primera vez, en Guayaquil se hemos jugado. ¿Ya han enfrentado al gato Mirra? Sí. ¿Y bueno, qué piensan? ¿Está duro o no? Un partido duro. Sí, van a... Bueno, muchas suertes, esperamos, ¿no? Que jueguen con todo, amigos. Muchas gracias. Listo, Aguacero, haciendo los últimos calentamientos. Aquí gato Mirra se viene con todo el gato. Buen marco de público, buen marco de público esta tarde. Aquí con la gente que ha venido a apoyar al gato. Algunos apostarán a la mayoría a favor de él. Y bueno, también habrá unos que le den la contra acá al paisano, al gato Mirra. Y como vemos, sí, un interesante marco de público aquí en la cancha cobra de lagarto o cancha de cachorro. El gato tiene la batida acá, Cholen, y arranca el encuentro. La primera bola se viene el gato Mirra, eleva a Jimmy. Ahí está el servicio, enredada y convierte ahí, con suerte, el primero. El gato Mirra y aquí vamos a ver la picada de Aguacero. Ahí está Cholen, tomando el bate. Le sirve Paolo, intenta enredarle en medio, salva a Jimmy. Sigue el gato, pasó nomás Bernardo. Entra ahora otra vez, Aguacero, brinca con fuerza y convierte una bombita. Nomás le mandó al gato que se quedó parado, cambio. El bate Cholen, la toma Bernardo, mete el balón Jimmy. Bomba y Cholen saca puño, muy bien. Ahí está, buen servidor ha traído también Aguacero, pero se queda. Cambia y cambia hasta el momento. La toma Cholen, sirve Paolo. Se la pone perfecto, intenta bomba, pero ahí estaba el gato. Ya lo mira, se la cruza y lo mató el gato. Convierte el primero del partido. Se va adelante el equipo de Santo Domingo, uno por cero. Bien la batida, Cholen, eleva Paolo. Bien, ahí al centro el gato, alcanza a agachar. Y ahora la pasa nada más con dos. Fácil ahí para Cholen, el servidor, mete Paolo. Aguacero, intenta Aguacero cruzarla y se queda el señor es el del segundo para el gato, Mirra. Cuesta de 500 dólares, según lo habían dicho los mismos jugadores. Alza la bola, Aguacero. El centro largo, bien Jimmy. Cómo se despliega para sacar con izquierda, descabece. Lo toma ahí, juegue, dice el juez. La regaló Aguacero, ahí en el medio está Bernardo. Cheque el gato, descabece. Bien, Paolo. Ahora, cuidado, cuidado. Se calla Aguacero. Algo pasó, señores. A ver, tiene que seguir el partido. Está lesionada Aguacero. A ver si el gato entra en los dos. Ahí ya. Es un gesto deportivo. Es un gesto deportivo el gato, Mirra. Toma el balón. Y parece que es una lesión fuerte. Lo vemos muy lesionado. Ahí lo vemos con bastante dolor, Aguacero. Parece que sí, el infectado tiene una lesión. Sí, señor. Sí, señor. No va más, no va más el partido, seguramente. Gol. Doctor Vinuesa, fisioterapista, viene aquí a ver, a comprobar. La gravedad de la lesión de Aguacero. Ha manifestado el doctor Vinuesa, que es un esguince de tobillo. No es rotura de tendón, dice, pero... Ahí. Una lesión de consideración y, bueno, obviamente no va a poder seguir. Vamos a ver. Ahí está. Ahí lo arregló, dicen algunos, ¿no? No, no, eso es así nomás. Bueno, bueno, se le va a colocar una venda. Se le va a colocar la venda y, bueno, ahí tendrá que irse a descansar ahí nomás. Aguacero, que lamentablemente se lesionó. Vino desde lejos a jugar este partido, pero nadie está libre, ¿no? De este tipo de situaciones. Le está haciendo la aplicación del vendaje a Aguacero. Aguacero, el jugador que vino desde Guayaquil. Y aquí está ya. Allá se va a tratar de reincorporarlo para ver si puede, por lo menos, caminar, ¿no? Bueno, ahí lo están ayudando y se va Aguacero ya. Así nomás queda el partido cuando apenas iniciaban, no eran las primeras jugadas. Lamentablemente, la delegación del Guayas parece que se tendrá que retirar sin jugar su partido. Y vamos a ver si los otros partidos que están pactados continúan. El doctor Marcelo Vinuesa, exjugador de boli, ahora pues también está aquí. Veniendo a su servicio al jugador que se lesionó, ¿qué nos puede decir esa lesión? ¿Qué tan grave es lo que le pasó aquí a Aguacero? Hola, mi gran amigo, ¿cómo le va? Siempre un gusto apoyando al deporte. El chico Aguacero de la ciudad de Guayaquil tuvo un esguince de tobillo grado 2. Se le salió prácticamente el tobillo. Aparentemente no hay roturas fibriales. Tendríamos que hacer un eco para descartar cualquier cosa. Pero aparentemente solamente fue la salida nomás de su cavidad. Con la ayuda de otro compañero procedimos a colocar nuevamente en su puesto el tobillo, a vendar y se recomienda desinflamatorios y absoluto reposo para que se pueda recuperar. Generalmente, ¿cuánto era una recuperación de este tipo? Estaríamos hablando unos tres meses. Tres meses. Bueno, gracias doctor por su informe. Siempre a la orden. Bueno, ahí estábamos con el doctor Vinesa, que amablemente pues atendió al jugador lesionado. Y bueno, así se termina este encuentro. Y vamos a ver si ya hay otro, amigos. Muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, por seguir, estábamos informando lo que sucedió acá esta tarde en la cancha de cobras y lagartos. La delegación de Guayaquil lamentablemente no pudo cumplir con su partido por fuerza mayor. Gracias. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Gracias.